Lo que suena es así, lo de Pato Se pega, se pega No, para, para, como era Dupi Se mata la cabeza, lo de Pato Ay, tú me pides que te olvide Pero olvidarte es imposible Me sorprende que ahora te irás Hoy ya me dejas para siempre Si tú juraste amarme Explícame por qué te marchaste Si me enseñaste a quererte Enséñame pues a olvidarte ¿Y qué será de mí? Cuando tú ya te hayas ido ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido ¿Y qué será de mí? Cuando tú ya te hayas ido ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido Ay, tú me pides que te olvide Pero olvidarte es imposible Me sorprende que ahora te irás Hoy ya me dejas para siempre Si tú juraste amarme Si tú juraste amarme Si tú juraste amarme Si tu amor estoy perdido Mándale cumbia Mándale cumbia No, 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 no Con esa colita mami me mata Y si las figas quieren más Y si las figas quieren más Y si las figas quieren más Que no paren de bailar, que no paren de sonar Si la pibita quiere piantita fiesta le vamos a dar Y que no paren de bailar, que no paren de gustar Si la pibita quiere piantita fiesta le vamos a dar Arriba más arriba tenemos que gritar La nena que no baile le vamos a dar Arriba más arriba tenemos que agitar La nena que no baile le vamos a dar La nena que no baile le vamos a dar Disculpa que tampoco, que buena calla Que buena cola que tiene esa guacha Con esa colita mami me mata Y si las figas quieren más Y si las figas quieren más Y si las figas quieren más Que no paren de bailar, que no paren de sonar Si la pibita quiere piantita fiesta le vamos a dar Y que no paren de bailar, que no paren de gustar Si la pibita quiere piantita fiesta le vamos a dar Arriba más arriba tenemos que agitar La nena que no baile le vamos a dar Arriba más arriba tenemos que agitar La nena que no baile le vamos a dar Alpamita matadora comienza tu meneo Vamos sin miedo suéltate el pelo Arranca el fuego por tu cuerpo entero Lo que suena es así, lo de cuantos Dale matadora, muérdela toda hora Arranca el fuego por tu cuerpo entero Dale matadora, muérdela toda hora Arranca el fuego por tu cuerpo entero Dale matadora, muérdela, muérdela, muérdela Y con la mano te digo dámelo, dámelo, dámelo Mána, con la lána Acha la mano, acha la mano, acha la mano Acha la mano, si yo estás gozándote Acha la mano, acha la mano, acha la mano Acha la mano, nena mueve, toca para mí Esa es la única que mueve su cintura Con sabrosura que viola y nos muerge al bailar Mírala cuando se activa esta piba que te he dicho, te he dicho, te he dicho, te va a sudar Mueve la cola, que me gusta a mí, baja esa cola, si le gusta a ti Mueve la cola, que me gusta a mí, baja la cola Mueve lo que suenas al signo del pato Dale matadora, mueve la cola ahora, arranca el fuego por tu cuerpo entero Dale matadora, mueve la cola ahora, arranca el fuego por tu cuerpo entero Ay, dame, 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 mueve, mueve su coladora, te pico, dame, 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 dame Mueve la cola, dame, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano silueta, gozándose Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano nena, mueve toda para mí Esa es la única que mueve su cintura, con sabrosura que te ola, la mueve al bailar Mírala cuando se activa esta piba que te he dicho, te he dicho, te he dicho, te va a sudar Mueve la cola, que me gusta a mí, baja esa cola, si le gusta a ti Mueve la cola, que me gusta a mí, baja la cola Lo que suena es así, todo el paso Vamos con la palma, todos, todos, vamos con la palma Vamos con la cadera, la cadera Música Música Patita para arriba, patita para arriba, patito para arriba Música Lo que suena es así, todo el paso Música Vamos con la palma, todos, todos, vamos con la palma Música 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 Con tu chica, la pata monceola De papahante, de pulemina Ella es famosa por las dos lomas Música Venga pa' los cerros con tu marido Música Venga pa' la pinta, pa' los dieznos cuñelas seguimos Música Venga pa' los cerros con tu marido Música Venga pa' la pinta, pa' los dieznos cuñelas seguimos Música Vamos con la palma, vamos con la pipita, toca y toca Música Música Dale, dale mami, aquí los pibes están bailando Dale, dale mami, la balanza toda al palo Dale, dale mami, aquí mi cumbia está sonando Dale, dale mami, ahora sí que yo te parto Que yo te parto Como quisiera tener la hora Aquí en mi cama hay que se mueva, que se mueva tu señora Ya me di este culo con este tremendo Me la llevo pa' lo juro que yo le voy a enseñar Patita por acá, patito para acá Patita por arriba Patito por arriba A la fe de la feria A la fe de la feria Alí son los pasajes, yo alito nomás Deja, deja El alto Pérez, Pérez Pérez, un boliviano, pérez, un boliviano, pérez, un boliviano Pérez, casarme contigo quiero Pero tu mamá no quiere Pero tu mamá no quiere Pérez, casarme contigo quiero Pero tu mamá no quiere Pero tu mamá no quiere Maldita sea esa vieja Con su cara de oveja, con su cara de oveja Maldita sea esa queja Con su cara de oveja, con su cara de tacheta ¡Vide! ¡Qué pasión! ¡Nene, nene! ¡No me pensaré! ¡Yo! ¡No puede ser! ¡Lo del pato! ¡Vivente! ¡Vivente! ¡Lo que suena es así, lo del pato! Pásame contigo quiero, pero tu mamá no quiere ¡Pero tu mamá no quiere casarme contigo quiero! ¡Pero tu mamá no quiere! ¡Ay! ¡Pero tu mamá no quiere! Maldita sea esa queja Con su cara de oveja, con su cara de oveja Maldita sea esa queja Con su cara de oveja, con su cara de tacheta ¡Vide! ¡Vide! ¡Qué pasión! ¡Nene, nene! ¡No me pensaré! ¡Yo! ¡Yo! ¡Duevente! ¡Yo! ¡Duevente! 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 ¡Vamos con la palma! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vamos con la palma! Música ¡Lo que suena es así, lo del pato! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Para, para! ¡Coma, tupi! ¡Se mata la cabeza! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se armó la discusión de por culpa en la ampuñera Que pendeja era yo Todo se me complicó y el marita apareció Que me peguen, que me acorren, que me toquen Y que nadie se me arrime, que lo voy a pegar Voy a un ser de parramano, que me voy descontrolando Con las manos para arriba, que las vamos a quitar Arriba, mueva la cosita Señor Roberto, bien rasgoso Lo que suena es así, yo despanto Se pega, se pega No, para, para, como era Dupi Le mata la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y se armó la ticcusión, por culpa de una pochera Que pendeja era yo Todo se me complicó y el marita apareció No me peguen, no me acorren, no me toquen Y que nadie se me arrime, que lo voy a pegar Voy a un ser de parramano, que me voy descontrolando Con las manos para arriba, que las vamos a quitar Arriba, mueva la cosita Señor Roberto, bien rasgoso Yo te di mi vida y mi amor, te entregué toda mi alma Te di mi corazón y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él ¡Qué masoquista mujer! Mi corazón tanto sufrió Por el piso estuvo llorando tu adiós Y después me levanté La vida no me iba tan mal Pero quien iba a pensar Pero quien iba a pensar Que pronto tu querías regresar Mucho tiempo ya te esperé Sé que yo nunca te olvidé Pero te di mi vida y mi amor Te entregué toda mi alma Te di mi corazón Y creí en tus palabras Y ahora vuelves con él ¡Qué masoquista mujer! Mi corazón tanto sufrió Por el piso estuvo llorando tu adiós Lo que suena es así Todo el cuac Le pega, le pega Le mata la cabeza Todo el cuac Ay, tú me pides que te olvide Pero olvidarte es imposible Me sorprende que ahora te irás Hoy ya me dejas para siempre Tu curas de amarme Explícame por qué te marchas Si me enseñaste a quererte Enséñame pues a olvidarte ¿Y qué serás de mí? Cuando tú ya te habías sido ¿Y qué serás de mí? Si tu amor estoy perdido ¿Y qué serás de mí? Cuando tú ya te habías sido ¿Y qué serás de mí? Si tu amor estoy perdido ¡Te pega! ¡Te pega! ¡Te pega! ¡Te mando a la cabeza! ¡Todo el cuac Ay, tú me pides que te olvide Pero olvidarte es imposible! Me sorprende que ahora te irás Hoy ya me dejas para siempre Si tú curas de amarme Explícame por qué te marchas Si me enseñaste a quererte Si me enseñaste a quererte Enséñame pues a olvidarte ¿Y qué serás de mí? Cuando tú ya te habías sido ¿Y qué serás de mí? Si tu amor estoy perdido ¿Y qué serás de mí? Cuando tú ya te habías sido ¿Y qué serás de mí? Si tu amor estoy perdido Lágrimas de amor Que fuerte te la mató Y no consigo arrancarme Tus recuerdos de mentir Lágrimas de amor Que tanto he llorado Desde el momento que te fuiste Y solo me quedaron Me quedaron salgadas Desde todos los momentos que he llorado Desde todos los momentos que he sufrido Volví al recuerdo de tu engaño Que nunca yo podré olvidar Lágrimas de al final ¿Por qué te haces tú con él? Si solo me has dejado rindo el corazón Ya no puedo dejar de amarte mujer No puedo dejar de extrañarte Se pega Se pega Se pega Lo que suena es así Lo del cuac Lo que suena es así Lo del cuac Se pega Se pega Le mata Le mata la cabeza Lo que suena es así Lo del cuac Mándale cumbia Mándale cumbia Mándale cumbia Mándale cumbia Mándale cumbia Mándale cumbia Oye, mándale cumbia Y me recabió, y yo me botó Ay, poneme esa cumbia que te traigo yo Y no te cabió, y vos te botó Ay, poneme esa cumbia que suena un montón Poneme esa cumbia que suena un montón Y la bagaje me grita Poneme esa cumbia que yo quiero bailar Deja de chutar, deja de apretar Ya no tienes más, pones a laburar Y ahora, baila eso Lo que suena es un ciclo de guac Matito de gama Con la let, esto es lo que quiero Tu con la let y tu cuerpo entero Tu con la let, esto es lo que quiero Tu con la let y tu cuerpo entero Y yo te voy a dar Así, mamá Música Ella lo baila, vio la bajando la cola Agitando la burra, pa'lante, 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 en la puta Te veo re loca a plashar Ella lo baila, vio la bajo, me va de la cola Arranca la gacha, pa' arriba tu bajo Con su solita comienza a meñar Ella me�e a su cuerpo Solo para mí Ella me enea a su cuerpo Solo para mí Ella me enea a su cuerpo Solo para mí Ella me enea a su cuerpo Solo para mí Mueve tu col sucón, ¡alyé! Que bien se te ve, que a mi me gusta como la mueve Mover tu cola, le que bien se te ve, que a mi me gusta como la mueve Y a mi me gusta como la mueve Ella no baila, viola, haciendo la cola, agitando la burra Con la cima atrás, agitando la burra, con la cima atrás Lo que suena es así, con el cual Paga la cadera, cajera, cajera Ella no baila, viola, batiendo la cola, agitando la burra Con la cima atrás, bien la pinta, te veo re loca a flachar Ella no baila, siempre va, porque va de la cola, arranca la gacha, pa' arriba, no va Con su colita comienza a meñar Ella menea su cuerpo, solo para mí 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 Move tu cola, le que bien se te ve Y a mi me gusta como la mueve Move tu cola, le que bien se te ve Y a mi me gusta como la mueve Y a mi me gusta como la mueve Ella no baila, viola, haciendo la cola, agitando la burra Con la cima atrás, agitando la burra, con la cima atrás Lo que suena es así Lo que suena es así Y las manos ven arriba haciendo palma Y las manos ven arriba haciendo palma Te pega, te pega Le mata la cabeza Yo de palma Ay, ya me pides que te olvidé Pero olvidarte es imposible Me sorprendí que ahora te irás Que hoy ya me dejas para siempre Si tú juraste amarme Explícame por qué te marchaste Si me enseñaste a quererte Enséñame pues a olvidarte ¿Y qué será de mí? Cuando tú me hacía, me hacía ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido ¿Y qué será de mí? Cuando tú me hacía, me hacía ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido Te pega, te pega Lo que suena es así Lo de palma Y las manos ven arriba haciendo palma Y las manos ven arriba haciendo palma Te pega, te pega Le mata la cabeza Lo de palma Ay, ya me pides que te olvidé Pero olvidarte es imposible Me sorprendí que ahora te irás Que hoy ya me dejas para siempre Si tú juraste amarme Explícame por qué te marchaste Explícame por qué te marchaste Si me enseñaste a quererte Enséñame pues a olvidarte ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será de mí? Cuando tú me hacía, me hacía ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido ¿Y qué será de mí? Cuando tú me hacía, me hacía ¿Y qué será de mí? Si tu amor estoy perdido Te pega, te pega Lo que suena es así Lo de palma Y las manos ven arriba haciendo palma Y las manos ven arriba haciendo palma